Mi hermano Carlos tenía nueve años y él, como niño, siempre jugaba con una cuerda que él echaba por el balcón de la casa. Cuando tiraba de la cuerda, pues le ponía en la pinza de la ropa algo que a él le interesaba y él siempre pescaba algo con su cuerda. Un día, los vecinos le colocaron en esa pinza un folleto y él lo recogió y lo puso ahí encima de una mesa. Y cuando yo volví, encontré ese folleto. Y yo nunca me imaginé cómo ese folleto iba a cambiar mi vida. ¿Por qué nos cuentas esta historia? Porque esta es una historia verdadera que pasó hace muchos años. Yo tenía 20 años y en aquel tiempo empecé a leer ese cuento que era el cuento de los tres cerditos. Enseguida, me di cuenta que yo estaba dentro de esa historia. Había tres hermanos cerditos que vivían en el bosque. Siempre estaban jugando unos con otros, pero también había un lobo que iba detrás de ellos porque quería comérselos. Y siempre andaban asustados corriendo de un lado para otro. Así que pensaron hacerse una casita para protegerse del lobo. Y el más pequeño de los cerditos hizo una casita porque era más fácil, la hizo de paja para poderse ir a jugar. Lo hizo más rápido. Entonces, en ese tiempo, vino el lobo y dijo soplaré y soplaré y la casita derribaré. Sopló y se derribó la casa de paja y el cerdito salió corriendo para escapar por su vida. Yo era como ese cerdito porque pensaba que las cosas que yo hacía bien podían protegerme y llevarme al cielo con Dios. Las veces que me portaba bien, que era obediente a mi madre, pero de repente venía ese viento y se llevaba esas obras buenas que eran como si fuera la paja con que el cerdito edificó su casa y en mi mano solo había barro porque decía mentiras, yo cogía cosas que no me pertenecían y las buenas cosas que yo hacía no me podían limpiar la suciedad. Entonces, el segundo cerdito edificó su casa con ramas de madera. Pensaba que la madera le iba a proteger del lobo, pero vino el lobo y le dijo, ¿qué le dijo? Soplaré y soplaré y la casita derribaré. ¿Y qué ocurrió? Que sopló con fuerza y se destruyó toda la casa de madera y el cerdito tuvo que salir corriendo para escapar por su vida. Y sabéis, como ese cerdito, yo pensaba que lo que yo creía de Dios y lo que creía de la religión me iba a proteger, pero una vez más el viento sopló y me quedaba con todas las cosas que yo había hecho mal, las peleas que yo tenía con mis hermanos, todo eso. Pero como un cerdito, en realidad yo estaba llena de barro de las cosas malas que hacía. Dios no me dejaría entrar en su casa porque nada sucio va a entrar en el cielo. Pero el tercer cerdito se tomó más tiempo para construir su casa y la hizo poniendo una base donde él podía levantar una casa fuerte. Cuando vino el lobo dijo soplaré, soplaré y la casita derribaré. Y sopló, sopló hasta quedarse sin fuerzas. Pero la casita se mantuvo firme porque había sido construida con ladrillos en un fundamento fuerte y resistente. Cuando yo leí ese folleto de los tres cerditos me di cuenta que esa casa era mi vida. y yo necesitaba construir mi vida sobre ese fundamento y ¿sabéis qué? Que ese fundamento es Jesucristo, la roca. Entonces entendí que Jesucristo me amaba y murió en la cruz para limpiarme de toda esa suciedad que yo no había podido limpiar con nada. así que un día hablé con Jesucristo. Ese día el viento sopló pero no era viento de levante del que hay en Cádiz ni el soplo del lobo sino que fue un viento del cielo el mismo Espíritu de Dios que sopló en mi corazón y cambió mi vida para siempre. Esto pasó hace 50 años y desde entonces Jesucristo es la roca el fundamento firme sobre el cual yo edifico mi vida. Y lo mejor de todo es que yo sé que voy a ir al cielo con Él porque Él ha limpiado mi corazón y yo no estoy sucia como un cerdito. ¿Y vuestro corazón cómo está? ¿Queréis que Él los limpie? Y le vamos a pedir a Jesús que venga a nuestro corazón a nuestra vida. Señor Jesús perdóname por todas las cosas malas que yo he hecho yo te entrego mi corazón y quiero seguirte Jesús. Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!